Bueno familia, otros vienes aquí, estamos en Blanmed, Vicas y yo, y os vamos a contar qué hemos hecho esta semana, como ya dijimos la semana pasada, vamos a grabar todas las semanas, bueno todos los viernes mejor dicho, qué hacemos, y bueno Vicas, pues empieza tú si quieres. Sí, bueno, os contamos un poquito la organización de la semana, desde el lunes, que tuvimos la reunión de todos los lunes por la mañana, y organizamos esta semana de trabajo, este lunes tuvimos un pequeño inciso, y es que vino un instalador a ponernos los aires acondicionados, no sé si lo mencionamos en el vídeo anterior, y estamos aquí, bueno ahora se está aquí, ya se está la gloria. Muy bien, ya veremos al final de mes también cómo va a estar, pero de momento está muy bien. Entre la gasolina y la luz, veremos cómo acabamos. Luego tuvimos un pedido el lunes, tuvimos que ir a entregarlo para una feria creo. Sí, lo que comentamos la semana pasada, el pedido de la empresa. Llegamos a la fecha que el cliente quería, incluso uno o dos días antes, y resulta que hoy a viernes nos contacta el cliente y nos dice que quiere más polos. Entonces, bueno, ya hoy viernes, pues luego os contaré toda la semana, le hemos pasado ya el presupuesto para la semana que viene, pues al final lo más importante, ¿no? Cuando hacemos las cosas y entregamos a tiempo, y le ha gustado mucho también cómo ha quedado la definición del bordado, pues rápidamente nos ha vuelto a... Sí, repite. Cuando se hace el trabajo bien... Sí, eso es algo que nosotros, bueno, que Cristian cuida mucho, y como ejemplo de esto os contaremos que el martes, no, el miércoles, hicimos un control de calidad muy exhaustivo de un cliente, pero antes de eso que os cuente Cristian el martes qué estuvimos haciendo en la mañana y en la tarde. El martes, ¿qué estuvimos haciendo? El martes estuve yo... ¿Fuiste a fábrica de producción a lo mejor? Ah, vale, sí, sí, el martes fui a fábrica, que nos faltaba bastante materia prima, fui a revisar todas las etiquetas de nuestros clientes... ¿Tiquetados? ¿Qué más fui? Fui a por tallas, a comprar tallas para el taller de confección, y bueno, me tiré toda la mañana en el taller. ¿Las tallas cuáles son? ¿Las que se ponen en el cuello? Sí, las que se ponen en el cuello. Las tallas se nos han gastado, y cuando las compramos de miles en miles, se nos han gastado y tenemos que ir a comprarlas. Me tiré hasta el mediodía allí, luego vine, descargé aquí mercancía, hicimos el inventario de los clientes, y estaba todo perfecto, la verdad, la mercancía. Genial, luego lo que os iba a contar el miércoles, tuvimos, como dijimos que íbamos a contar todo, sin esconder nada, tuvimos un control de calidad, porque nos dimos cuenta de que había una pequeña imperfección, que pudimos resolver en un modelo de un cliente. Entonces, ¿qué hicimos? En cuanto nos dimos cuenta del error, bueno, se dio cuenta Cristian, en este caso, personalmente Cristian revisa todas las producciones antes de que vayan a ser enviadas. Entonces, detectamos un pequeño, nada, milimétrico, marca de agua o algo así, que quedaba después de planchar una prenda, y entonces estuvimos todo el equipo, ¿verdad? Toda la tarde revisando. Toda la tarde, prenda a prenda, limpiando y planchando, para que el cliente le llegara perfecto. No sé si la semana que viene le entregaremos el producto, y no va a haber ya ningún problema, porque al final, si se detecta a tiempo, se puede envendar. Siempre puede pasar algún error, siempre pueden pasar errores, porque me di cuenta, si no hubiera salido, a ver, no hubiera pasado nada porque el cliente nos llama y dice, oye, si os ha escapado esto y lo resolvemos, ¿sabes? Pero suelen pasar esas cosas, ¿vale? Es así, no os vamos a mentir, no todo es bueno, como dijimos, hay cosas que se pueden pasar, somos seres humanos, y no podemos estar a mil cosas, lógicamente. Luego también, acuérdate que estuvimos haciendo, bueno, en mi caso, nosotros tenemos una máquina de impresión digital, una de las últimas del mercado, llevamos varios meses con esa máquina, y cada dos semanas y cada cierre de mes, yo le presento a Cristian las cuentas de la rentabilidad y la producción de la máquina. Estuvimos también haciendo conteo de gasto de consumibles, de rendimiento de la máquina mensual, cómo sale la máquina, cuánta rentabilidad da, si da, si no da, a veces no da, a veces si da. Sí, también. Nuestro negocio y tenemos que comprarla sí o sí, ¿vale? Pero fue una noticia que nos sorprendió, porque llevamos desde diciembre del 2021 que está subiendo todo, o sea, la materia prima subió un 20, un 30%, la tinta ya subió hace unos meses un 10, ahora otro 10, y es verdad que hay que subir los precios por estos motivos, o sea, no porque queramos nosotros y queramos ganar más dinero. Sí, en el caso de la tinta que está diciendo Cristian, todavía no hemos imputado esta subida al cliente, entonces Cristian de momento ha decidido no imputárselo al cliente para ayudar también un poco a todos vosotros, a que claro, todo el mundo sube, pero si nosotros podemos aguantar un poco más, o podemos, siempre, en algunas cosas se puede y en otras cosas no, en este caso, como llevamos bien un poco las cuentas y vamos ahí poco a poco analizando bien los costes de producción de la máquina, de momento podemos decir que el coste solo que es en producción tinta, a nosotros nos lo han subido, nosotros no lo hemos subido. De momento, ¿eh? Es que te digo, los estamos valorando, pero de momento vamos a decidir seguir como seguíamos. Mantenerlo, a ver un poco qué es lo que pasa con la luz y con todo eso. Eso es. Entonces, bueno, sí, viene un tiempo un poco complicado, como decía Cristian, porque está subiendo todo de precio, y nosotros ahora mismo estamos intentando equilibrar nuestros márgenes, supongo que lo estarán haciendo muchas empresas, y el miércoles nos tocó un poco ver, aparte del control de calidad de este cliente, la rentabilidad y los márgenes de la máquina digital. Eso es. Bueno, y luego, el miércoles por la tarde, también recibimos una cosa muy importante que estaba, que llevaba yo un mes y medio esperando, y la va a enseñar. Au, por favor, tírame una cajita mágica. Estos son los primeros que estáis viéndolo, y llegó nuestras primeras gafas de Blankmed, ¿vale? Os las quiero enseñar. Bueno, viene con la caja personalizada, caja buena, caja rígida. Viene con la gamuza, también, personalizada. Y luego viene la gafita. Vienen las dos patillas, el logo de Blankmed, y es un modelo que a mí me gusta mucho, y creo que se va a vender bastante bien, la verdad. ¿Qué opinas, Vicar? Bien, tenemos, bueno, tenemos un fabricante de gafas. Llegamos a un acuerdo con él, muy importante. Llegamos a un acuerdo importante con este fabricante. Hay que decir que tenemos, aparte de modelos que son un poco más urbanos, y de tendencia, que están ahora de moda, también tenemos modelos más clásicos. Sí, hay un poco de todo. Sí, y bueno, estamos ahora intentando, la verdad que queda muy bien, ¿no? Y la serigrafía en la patilla. Sí. El acabado, la caja, podéis ver que es un gramaje bastante alto. Los hay con lente polarizada y con lente con protección. Esta lo lleva además puesto. Esta es 400. Ah, 400. Es una protección bastante alta, ¿vale? Para que no haya ningún problema con el ojo, ni que sea... Sí, vamos, que todo está certificado. Bien certificado y demás. Y bueno, hay muchos clientes que ya nos están pidiendo este producto para el verano. Y bueno, hemos conseguido una muy buena relación calidad-precio. Sí, 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 sí. Y bueno, pues intentando mejorar los tiempos de entrega, porque sí que es verdad que es un trabajo bastante minucioso. Hay que personalizar dos patillas en tres máquinas distintas, caja y gamuza, entonces tarda un poquito. Es complicado, es complicado. Pero bueno, muchos clientes que ya trabajan nosotros lo saben, pero se pueden pedir 20 unidades. O sea, de 20 para arriba, pero la verdad que es una ventaja muy buena, porque casi nadie te hace 20 unidades mínimas. Y eso es un muy buen precio, ¿vale? O sea, os lo aseguro que es un muy buen precio y tenemos más de 50 modelos en el catálogo, ¿no? Sí. Bueno, realmente, inicialmente, el catálogo tenía más de 4.000. Sí, bueno, pero hemos hecho una criba ahí buena. Hemos hecho una criba en que se quedarán, bueno, sí. 50 unidades. 50 modelos distintos, que más o menos son los que están más en tendencia. Sí, sí, sí. Sí, pero vamos, ya os digo que son muy buena calidad, ¿vale? Y... ¿Ya las has sacado a la venta, esta o no? Esta todavía no. Ayer hicimos las fotos en la web y estarán para la semana que viene, imagino. Pues sí, los que queráis en la web de Blacknet... Sí, yo dejaré un descuento aquí en YouTube, ¿no? Para la gente que nos ve. Sí, los podéis probar, está muy bien. Y bueno, luego, el jueves, ¿vale? Ayer, por la mañana que tuvimos, porque por la tarde se tuvo mucho jale, pero por la mañana no me acuerdo. Ya no me acuerdo. El jueves yo no estaba, estaba teletrabajando. Y bueno, el jueves tuvisteis la reunión con una empresa de Valencia, que nos hace un pedido muy grande. Ah, vale, vale, sí, que lo comentamos también la semana pasada. Eso es. Sí, tenemos varias dudas con el pedido, porque al ser muy grande son más de 1.200 prendas en diferentes referencias. Y diferentes técnicas. Diferentes técnicas, hay impresión digital con vinilo mezclado, impresión digital con bordado, o sea, son técnicas muy, muy especiales. Y ya te digo, tuvimos una reunión con el equipo de diseño y con el dueño para dejar todo cerrado. Y la verdad que fue muy bien, como siempre, nos entendemos muy bien con ellos. Sí, yo creo que el lunes a este cliente, no podemos decir nombres, algún día a lo mejor podemos traer aquí a la persona que yo creo que le va a gustar. El lunes yo creo que podemos pasar la reforma y esperemos que se formalice ese pedido, que yo creo que es quizá hasta hoy uno de los más importantes de la empresa para nosotros. O sea, no por cantidades, sino de cara a futuro, ¿vale? Claro. Es un proyecto fuerte que han confiado en nosotros y que puede ser muy interesante para los próximos años. Sí, yo creo que es una de las marcas que tenemos, que trabajamos con ellas a nivel internacional, es decir, es una marca ya posicionada en el mercado. Porque mucha gente dice, ah, vosotros hacéis camisetas y luego, bueno, también tenemos marcas que no podemos decir el nombre porque, claro, tenemos unos convenios de privacidad muy importantes por X motivos. No solo por motivos de marketing, sino también de, bueno, por motivo profesional. Y también tenemos, en este caso, una marca bastante importante. Seguro que si lo decimos, mucha gente la ha dado, no sé, pero la habrá visto por ahí. No podemos porque nos despiden. No nos dejan decir el nombre, pero, bueno, algún día se saldrá. Seguramente lo diremos y vendrá. Entonces, era un poco por comentar que tenemos marcas o gente que están empezando, gente que ya han empezado y gente que se están expandiendo a nivel internacional. Entonces, un poco trabajamos con todo. Y, bueno, luego, jueves por la tarde, bueno, entregamos una marca, no. Hicimos la sesión de fotos de una marca y el cliente vino a verla, ¿vale? La verdad es que el cliente alucinó. ¿Vale? Les voy a decir lo que dije siempre. Nos vamos a mojar, tanto lo bueno como lo malo. Lo bueno... Cuenta la movida. Claro, claro. O sea, el salseo, ¿no? O sea, lo bueno que el cliente le encantó, ¿vale? Le encantó, flipó con la colección porque no la había visto todavía. Y se quedó alucinado. Pero tuvimos un pequeño fallo de entendimiento, ¿vale? Y en un modelo el logo iba aquí naranja y lo hicimos blanco. Lógicamente asumimos nosotros todo el error porque es un error nuestro, ¿vale? Pero el cliente decidió que quedaba mal, ¿no? No quedaba mal. Quedaba muy bien. Vamos, o sea, me refiero, el cliente ha elegido naranja. Pero nosotros tenemos que dar la cara y decir, oye, pues te la reponemos. Y el cliente decidió no cambiarlo, ¿vale? Estaba en blanco. Así que fue eso una parte negativa. Pero bueno, como digo siempre, lo hemos contado. Lo queremos contar para que veáis que esto no es todo positivo, que esto no es color de rosas. Hay bueno y malo. Y fue parte positiva que le encantó la colección, pero parte negativa que ese modelo nos confundimos. Pero bueno. Sí, bueno, esto, por decirlo así, en confianza, es la típica cagada que se llama aquí de joder, tal, no sé qué. Le hemos liado lo que haría todo el mundo. Pues sí, es así. Joder, qué putada. Qué problema. Fue así, no fue un pequeño defecto, no. Fue una puta mierda, nos dimos cuenta de que habíamos metido la pata y bueno, nosotros, a ver, generalmente cuando metemos la pata no es porque hemos hecho algo ridículo, sino que a lo mejor ha habido algún problema de malentendido o de comunicación en plantillas o de paleta de color. Y entonces ha cambiado el color, pero no hemos metido un fucsia con un negro cuando era naranja, simplemente. Son pequeños fallos. Pequeños fallos. Que pues nos podemos confundir, como todo. Pero bueno, ya os digo, decimos lo bueno y lo malo, ¿vale? O sea, es así. ¿Qué más? Hoy viernes, ya. ¿Qué hemos tenido el viernes? Hoy hemos tenido que presentar varias proformas a clientes. Bueno, como sabéis, estamos grabando en horario de tienda. Sí, mira, estamos aquí a ver dos aquí a... ¡Pero de mi gente! Sí, sí. Sí, las etiquetas de composición de Carlos, ¿no? Están, creo, encima de la... Sí, creo que sí. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué más? El viernes que nos estábamos... Hoy tuvimos que pasar varias proformas de algunos clientes que nos han solicitado también producciones nuevas. Sí, dos de ellos han sido clientes antiguos ya. Dos han sido reposiciones de clientes antiguos que empezaron y ahora ya están vendiendo, vendiendo. A ver, ¿no? Bueno, puedes contar ahora lo que es. Sí, esta es, sí. Bueno, son etiquetas de composición para un cliente que nos ha pedido. ¡Hasta luego! Son etiquetas de composición para un cliente que nos ha pedido. Y, bueno, nada más, solo eso. Ha venido a por ellas y se las lleva y ya está. Hasta luego. Hasta luego. Algo rápido. Algo rápido. Tuvimos, además, hoy... Una producción de un amiguita tuyo, ¿no? Sí, un conocido. Un conocido tuyo que nos ha pedido... Bueno, oye, ¿me puedes sacar esto tal? Para unas impresiones de unas camisetas. Y, bueno, estábamos bien organizados porque los lunes organizamos el trabajo semanal. Y dijo, Cristiano, oye, como veo bien organizado, pues... Vamos a meter agua ahí, es trágico. Quintarme, esto es trágico, entonces... Bueno, a veces son cosas que pasan, ¿no? Mucha gente mira a la gente y dice, no, porque yo lo quiero esto por pasado mañana, tal. No es tan fácil. No funciona así. Tenemos un montón de clientes que dicen, es que son 10 prendas. Ya, pero es que aunque sean 10 prendas, tenemos una cola de producción que lleva unos tiempos y si la saltamos, pues ya, padre, vámonos. Claro, normalmente solemos saltárnoslo cuando vamos muy bien, tenemos todo el material recibido y solo tenemos, por decirlo de una forma, que apretar el botón. Eso es. Eso es. Pero si falta la etiqueta de no sé qué, falta la etiqueta de no sé cuánto, no tengo tu logo... Claro. El diseñador no nos ha pasado todavía el diseño definitivo, pues por mucho que el cliente nos queda que le ponemos, no... Es imposible. Y nada, ya hemos planeado la semana que viene lo que tenemos que hacer más o menos y os cuento un poco, la semana que viene tenemos que... Un avance. Un avance, un avance. No cuentes todo porque luego volvimos y nos quedamos sin contenido. Es verdad, es verdad. No, entregamos dos marcas la semana que viene, ¿vale? La que hemos dicho de la sesión de fotos del jueves y otra de un conocido amigo, bueno, conocido amigo, que también se la entregamos. Y qué más, qué más, algo interesante que haya pasado que podamos contar. Bueno. Bueno, también hemos recibido en Blanmed estos conjuntos que tengo aquí atrás. Ah, sí. ¿Vale? Que ya los enseñaré mejor. Y bueno, esta camiseta nueva también, la teníamos en negra y ahora está en blanca. Pero bueno, también haré vídeos más específicos de las prendas que llegan porque tenemos varias cosas que mostraros. Sí, aquí hacemos... Bueno, esta camiseta, por ejemplo, la hemos hecho aquí, ¿no? Sí, sí. Con técnica de vinilo. Ha sido bastante complicado. Nos lo puede contar nuestro compañero Agus. No, no, no. Porque... Agus, explícalo tú, bueno. Mira, salta aquí a la palestra, trono. Explícalo tú. De aquí y que aquí... Es que no se te escucha. No, pero es que es para que les enseñes por qué esto lleva... ¿No quiere salir? Lo que lleva. Mira, no quiere salir. Desde aquí y ya está. Bueno, cuéntalo desde aquí. Pues nada, como va en el cuello y lleva una costura, pues es difícil que el vinilo no quede sobre la costura y que se quede bien pegado. Entonces, para que no haya ningún problema a la hora de lavarla y que se despegue, pues hay que tener cuidado y pegarla bien en su sitio y que luego no haya ningún problema y que quede también como está diciendo. Claro, el diseño este lleva en la media luna, lleva una determinada abertura. Dependiendo de la talla, queda más ajustado o menos ajustado al cuello o va descasado, ¿no? Entonces, es un trabajo bastante meticuloso que tiene que hacer la persona de producción para poder imprimirlo aquí. La gente hoy en día va al Pull&Bear, ve camisetas así y dice, guau, eso es una movida. Bueno, ha quedado esto como muy de venta, pero no estamos... No, no estamos vendiendo, ¿eh? Estamos contando lo que hacemos. Estamos aplicando. Sí, sí, sí. Ha quedado muy de venta. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que decimos siempre, ¿vale? Hacer una marca de ropa no es fácil. La gente se piensa que es a estampar una camiseta y a correr. Y os puedo asegurar que hay diseños, hay elegir la prenda... Eso es complicado, ¿eh? Eso es muy complicado. Parece una chorrada, pero para que quede recto es complicado, ¿vale? Bueno, algún día haremos vídeos realmente ya en producción para que vea a la gente lo que de verdad es hacer una prenda, porque aquí lo podemos contar y pueden decir, bueno, sí, y tal. Pero de verdad que hay mucho trabajo. O sea, sobre todo de impresión digital, tenemos que tenerla mucho mismo porque hay que cuidarla mucho. Pues fíjate, como tenemos que enseñar producción y nuestro jefe de producción no quiere salir, yo os animo a todos los que nos estáis viendo a que os suscribáis y cuanto más suscriptores tengamos, a lo mejor, como eso no vale dinero, vamos a convencerles y decirle, escucha, que nos está siguiendo la gente. Claro, tío, que quiere que salga. Y a ver si nos sentamos aquí y os enseña cómo se hace la ropa. Claro, o sea, yo pienso, o sea, dejar comentaros aquí que salga aquí el de producción porque le da vergüenza y lo suyo es que cada semana pues seamos aquí más o un día uno, día otro, pero que aquí queremos contenido bien. El de producción tenía muchas cosas que contarnos, que nosotros además seamos muy por encima. Sí, le estamos metiendo en un jaleo, que ahora es cuando vea el vídeo. Bueno, lo va a poner a París. Y la mujer y todo. Y la mujer, nos van a poner aquí derechos de imagen y de todo. Pero bueno, aquí lo que... Ya ves. Aquí, como veis, pues contamos al final de forma natural lo que es eso. O sea, lo que decimos siempre, vale, somos personas transparentes, somos personas que venimos de trabajos humildes, bueno, Vicas en este caso es un poco... Ha venido de trabajos más elaborados y tal, pero nosotros... Sí, pero también están en una tienda vendiendo... Bueno, también, es verdad, o sea, le soy dependiente, pero bueno, que ya te digo que somos gente humilde, gente como la que nos está viendo, gente que puede hacer lo que estamos haciendo nosotros, ¿vale? Y que puede vivir de una marca de ropa como yo y mi equipo vivimos. O sea, que esto no es algo imposible. Que lo vea la gente, que esto es verdad, que es realidad y que si te lo propones, luchas, le echas ganas y no te rindes porque al fin y al cabo eso no rendirte lo puedes conseguir. Y no hay que tener miedo a cometer errores, porque así es como mejor se aprende. Sí, yo lo que digo siempre en mis redes sociales, ¿vale? Bueno, siempre, cuando me acuerdo y cuando realmente tengo que decir, yo después del COVID estaba arruinado, Vicas lo sabe, que estaba arruinado, que él venía a trabajar sin cobrar un euro, o sea, cero euro, es más, le costaba venir a trabajar o no, le costaba dinero. Le costaba dinero. Y ya os digo que yo cerré mi tienda de Foncarral con unas pérdidas de 80.000 euros, ¿vale? Os puedo asegurar que estábamos encerrados con el COVID, vivía en un apartamento, estaba pasando muy mal a punto de dejar todo, o sea, de irme a un trabajo y dejarlo todo, pero lógicamente soy un loco, ¿vale? Como digo, siempre yo soy un loco emprendedor y la gente que me rodea me apoyó, salimos para adelante y ahora mismo estamos en el mejor momento. Vamos a ver. Ahora mismo, bueno, supongo que nadie sabe lo que duran las crestas de las olas y tampoco nadie sabe lo que dura el bajón. Y bueno, pues nosotros simplemente intentando hacer las cosas bien e intentando mejorar sobre nuestros errores e intentando mantener nuestro valor siempre de humildad y buena persona, no mentir y todo esto, pues esperamos o creemos o confiamos en que por lo menos podemos estar tranquilos. Vamos a decir eso. Sí, 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 eso es. O sea, lo que he dicho en mi resto muchas veces también. Queremos ser una empresa referente en el mercado de crear marcas de ropa y ayudar a la gente. Creo que vamos por muy buen camino. Hace menos de un año esto no estaba, o sea, era un sueño. Empezamos en un local que a los dos meses de gastarnos un mineral se inundó. Es verdad. O sea, fue gigante. Había agua hasta aquí. Agua hasta aquí. A los dos meses. Sí, sí, a los dos meses de reformarlo, de poner el suelo. Con dos, tres clientes nada más. Con dos, tres clientes. O sea, una auténtica locura. Decidimos, bueno, estamos pensando en camino del local. ¿Qué hacemos? Al final nos quedamos ahí. Y luego nos salió esta oportunidad de cambiarnos a este local. Y nos ha venido muy bien, la verdad. O sea, nos ha salido la jugada bien. Pero hay veces que sale mal. O sea, hay que controlar los gastos. Y nosotros eso lo hacemos ahora muy bien. Os lo digo porque cuando nos fuimos a Madrid, a Fuencarral. Teníamos un alquiler ahí muy alto. Bueno, decimos cifras porque esto lo de verdad lo quiere la gente. Y además lo que pasó, pasó. Eso es. Nosotros pagábamos un alquiler de 6.000 euros mensuales y el local era 40 metros arriba y 40 metros abajo. Pero aprovechable solo era la parte de arriba. Nos obligaron a movilizar un dinero. Claro. Un importe muy alto. Eso sí que no lo vamos a decir. Sí, tuvimos que paralizar un importe. A ver, para entrar en esas calles o en centros comerciales te obligan a hacer un depósito importante. O si no pagas, bueno, aparte, un aval bancario y una fianza súper alta, ¿vale? Y eso fue muy complicado. Eso justo cuando pilla el COVID, el propietario o sí, el propietario del local, si pilla el COVID, hubo mucha gente que renegoció el alquiler y en nuestro caso el propietario dijo, si no me pagáis, ejecuto el aval. Y si ejecuta el aval, se va cogiendo el dinero. Entonces, ahí tuvimos... Más penalizaciones, más juicios. Y ahí de donde viene un poco que Cristian, en este caso, hemos tenido o ha tenido una época complicada, como muchos de vosotros también tenéis con vuestras cosas. O sea, que seguramente que se sienta gente identifica conmigo y más con el COVID, que hay gente... Yo tengo amigos que han desaparecido, o sea, que tenían sus negocios y han desaparecido y yo he tenido la suerte de reinventarme, de inventar este negocio por necesidad de muchos clientes. Y estamos súper contentos. O sea, jamás pensábamos que... O sea, yo pensaba que teníamos un filón de negocio, pero no hasta tener un equipo de más de cinco personas, con un local de 200 metros cuadrados, reformando un local de arriba abajo. Y lo que digo, últimamente, no hay más que por bien no venga, ¿no? Es complicado. Además, también hay que tener una... Como se dice, hay que ser valiente y arriesgarse. Y claro, los tiempos que corren, pues no es muy fácil arriesgarse porque la gente tiene mucho miedo. Y luego también quería añadir que muchas de las cosas que siempre nos hemos acostumbrado a comprar, que si viene de China, que si viene de no sé dónde, nosotros también reivindicamos un poco el que podemos hacer cosas aquí. Donde tú vivas, en proveedores locales, puedes ayudar a un familiar o a un amigo que tiene una empresa de vinilo, de reprografía, o una farmacia. O sea, ahora mismo yo creo que deberíamos de intentar también entre todos, comunidades pequeñas de emprendedores, ayudarnos y apoyarnos entre nosotros. Porque es un momento muy bueno para hacerlo. Porque al final, nosotros tenemos indirectamente cuántos trabajadores. Aquí a lo mejor somos seis personas, pero indirectamente cuánto trabajo podemos generar. Muchísimo. O sea, no os podéis imaginar... Bueno, nosotros tenemos un diseñador también que trabaja en Sevilla... Diseñadores, transportistas, porque nos traen material. Fabricantes, tejidos, telas, etiquetas, plásticos, tintas, cosas de mantenimiento de maquinaria que tienen que venir a hacer mantenimiento. Aire acondicionado. O sea, indirectamente... Directamente seremos seis personas, pero indirectamente seremos... Se genera empleo. Se genera mucho empleo. Y esto es algo que yo quería decir que me gustaría animar a la gente a crear empleo. Si tienes un amigo que te pueda ayudar, nunca gratis, ¿vale? Porque los negocios son un negocio y aunque sean amigos, hacemos precios especiales, o vemos cómo, pero nunca gratis. Es un momento que me gustaría... Sí, nosotros tenemos la oportunidad de, por ejemplo, como mucha gente hace, ahorrar costes y comprar cosas en China o en otros países. El coste es mucho barato, pero por ejemplo, decidimos comprar aquí, te pongo un ejemplo, las bolsas las podríamos comprar en un fabricante chino porque gastamos miles y miles de bolsas, pero decidimos irnos aquí a una empresa familiar que conocemos hace bastante y comprarles a ellos. Y a lo mejor podríamos estar ahorrándonos la mitad, pero por el trato que nos dan, el servicio y por dárselos a ellos, preferimos gastarlo a ellos. O sea, es que no... No, y al final, ¿para qué le vamos a dar? Si lo pensamos así, ¿por qué le vamos a dar el dinero que se genera con nuestro trabajo? ¿Por qué se lo vamos a dar a otro país? Claro, se lo dejamos aquí. Si no lo tenemos aquí, se lo podemos dar a otro país porque no lo tenemos. Pero si tenemos aquí gente que cose, tenemos aquí gente que hace tarjetas, que hacen eso, ¿vamos a hacerlo aquí? No, no, por supuesto. Nosotros siempre decimos que, como en España, en ningún lado. Muy buenas, ¿qué tal? Hola. Estamos grabando, así que estáis en directo. ¿Nos has pillado en directo? No, 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 dime, dime, no te preocupes, no te preocupes. Nosotros... Si quieres salir en cámara podéis salir, ¿eh? No, no, dime, dime, claro. No, que era para hacer el trabajo de las camisetas. Vale, vale. Bueno, cortamos ya el vídeo, ya lo dejamos, tenemos aquí a un cliente, así que nos vemos en otro vídeo. Vale, pues... Vale, vale, vale.